¿Hasta dónde llegaría para conseguir lo que desea? Dejar familia, comodidad, seguridad, dejar de percibir ingresos y exponerse a un clima totalmente diferente al que está habituado, es parte del precio que Andrea Torcelli decidió pagar para ir, tras la foto. La foto es aquella captura de un instante o persona que capta su esencia. Un viaje a Panajachel fue el inicio de una nueva etapa para Andrea. Una mujer que desde muy joven tuvo claro lo que quiere y a dónde va. Las cosas no caen como que del cielo, uno las tiene que trabajar. Yo quiero esto, quiero cerrar, quiero terminar, quiero hacer cualquier cosa que uno quiera hacer es porque uno lo quiere hacer. Uno tiene que tener la voluntad. A mí la mayoría de cosas nadie me ha dicho, mire, haga, ¿por qué? O sea, yo sé a dónde voy, qué quiero. No me veo, digamos, un límite o no me lo pongo. Yo empecé nada más haciendo foto, digamos, documental, iba a algún tipo de viaje. Fui a, digamos, a Titlán con mi hijo hace un tiempo y compré una primera cámara, una semiprofesional. Y empecé haciendo fotos de paisaje, de la gente, un poquito de lo que estaba viendo. Y fue muy bonito porque al principio, digamos, yo vine, saqué esas fotos, las subí en mi página de Facebook y de esas primeras fotos me salió trabajo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer esto un poquito más profesionalmente. Desde ese primer viaje, Andrea fue explorando el mundo fotográfico y así creció una pasión. El Tunco, en El Salvador. Tengo, pues, la oportunidad de ir el año pasado y he visto miles de fotografías del Tunco, miles. O sea, es un lugar muy lindo, es una playa con unas formaciones rocosas preciosas. La foto es una sola foto de toda la tarde que yo estuve esperando el atardecer. O sea, no son 20. La foto es la que tiene ese instante, ese momento mágico que se tiene en la fotografía. Hay fotos de paisaje y es muy lindo, pero cuando tú ves ese momento justo en que el atardecer está cayendo, la roca está acá, el mar viene hacia ti, la luz, porque a mí las fotografías particularmente son luz. Entonces, si la luz está correcta, precioso. Entonces, tienes la luz idónea, los colores, el cielo morado y tomas la fotografía. Desde ahí, Andrea se dedicó a buscar lo que ella llama, la foto. Andrea es licenciada en Administración de Empresas y tiene una maestría en Administración de Negocios graduada de ambas con honores. Como empresaria, está acostumbrada a trabajar de manera organizada, eficiente, diferenciada y buscando obtener el mayor rendimiento por la inversión realizada. De esa cuenta, creó lo que llama su Pocket List, una lista de cosas por realizar y lugares por visitar. Buscando imágenes de lugares los cuales visitar, Islandia capturó su atención. Lo que tiene son geysers, son rocas, son formaciones volcánicas, son glaciares, es agua, tiene las auroras boreales, tiene todo ese paisaje tan rico que en ese lugar puedes encontrar todas esas cosas. Entonces, digamos, Islandia vino de esa búsqueda, de lugares interesantes del mundo que todo fotógrafo debería ir. En su portafolio se pueden apreciar fotografías de ocho países. Esto le ha dado la experiencia para saber planificar los viajes. Uno de los primeros consejos que comparte es el aprender a buscar los boletos aéreos a los mejores precios. Yo busco, tengo algunos navegadores en particular que tienen siempre ofertas de vuelos. Ironías, no de otros. Hay 144 euros. Vámonos. De Boston para Reykjavik, de ida y de vuelta necesito uno de más o menos de su precio. Vamos a ver, si lo fuera a hacer hoy, puedo regresar, ida y vuelta, por 3 a los 420 euros. Revisando su lista de lugares por visitar y los costos que implican, decidió que en este momento viajar a Islandia era factible. Karen Segura, una amiga de Andrea que hace fotografía como pasatiempo, se unió a la aventura. Necesitaban cruzar el océano para ir en busca de la foto en Islandia. Preparar la maleta parece algo trivial, sin embargo, hay aspectos a considerar. Es el vestuario, como te decía, digamos, si tienes nieve, botas de nieve, por lo menos dos pares de cosas, calzado, en lo que es calzado, en lo que es vestuario, igual, digamos, con el problema de lo de la línea aérea, que son de oferta, a veces tienes muy reducido el espacio que tienes en la maleta. Pues prácticamente llevo mi quito fotográfico, la computadora, y un par de cosas más que pueda meter. Tiene bufanda, chaqueta, todo lo demás. En este caso, decía que era finales de primavera el viaje, y la verdad, todo lo que decía ahí, parecía que el clima iba a estar bien, ¿no? Yo llevo el equipo preparado para eso y un par de cosas más. Yo lo único que invertí extra fue en las botas de nieve, que es nieve para inviernos de Canadá. Entonces dije, bueno, así sea lo que haya, yo voy preparada porque si te mojas los pies, ya no puedes seguir. O sea, es imposible que se te sequen y te congelas prácticamente. Para Andrea también era importante incluir en su maleta la bandera de Guatemala. Hacer una evaluación previa del lugar a visitar es indispensable. Por ejemplo, para este viaje, para lo que fue Islandia, bueno, y como todos los viajes anteriores, uno hace una cierta preparación. Trata de ver algo que es muy importante, es el clima, todos los factores, va a estar lloviendo, va a haber nubes, va a haber efectos, va a haber lo que sea que vaya a haber, tratar de verlo antes, ¿verdad? Uno en teoría va preparado para más o menos el clima que uno vio. Así arrancaron el viaje. Salimos de Guate temprano, llegamos, bueno, tuvimos varias escalas. A la hora de salir creo que fue en Houston y luego fue en Boston. En Boston tuvimos que pasar la noche, ahí nos quedamos en la casa de una amiga, prácticamente a dormir y al día siguiente a salir al viaje a Islandia. Salimos de Boston para allá, creo que más o menos dura cinco horas el vuelo, y llegaste al aeropuerto de Reflavik. Entonces esto está muy cerca de la capital. Aún tomando las previsiones del caso, no todo sale como se planificó. Es muy importante no perder el objetivo, pero estar listo para hacer adaptaciones. Por lo mismo del shock del clima, no estaba segura si el recorrido que yo llevaba iba a poder hacerse. Entonces es casi que prácticamente en el carro a volver a ver si se podía en todos los lugares, si estaban abiertos, si las carreteras estaban habilitadas y todo lo demás. Entonces al final cambiamos un montón todo el recorrido. Para maximizar los recursos, Karen y Andrea decidieron que gracias a los altos niveles de seguridad de los que se goza en Islandia, era factible utilizar el carro como transporte, centro de operaciones, hotel y cocina. Abastecidas en el primer supermercado que encontraron, lograron acomodar el equipo y emprendieron el viaje. No nos quedamos en hoteles, agarro un carro grande, 4x4, donde pueda servirme, digamos, casi que de carro campaña. Hay viento, nieve, hay lluvia, los caminos están cubiertos, repletos de hielo, ¿verdad? O sea, vas manejando en el hielo prácticamente con el viento, con el carro haciéndote para todos lados. Entonces tienes que ir viendo, digamos, primero, uno es el carro que vayas a rentar si necesitas, digamos, llantas especiales, equipo especial, cualquier cosa que tengas que adicionarle al vehículo o que requiera la ley del país. Porque, digamos, hay lugares que tienes que ponerle descadenas a los carros, tienes que tener llantas de nieve de cierta época en adelante, tienes que tener... Pero por ley, ni siquiera es porque sea bueno para ti, ¿no? Entonces tienes que averiguar todas esas cosas a la hora de rentar el vehículo, porque no vas a llevarte tus cosas aquí, sino que tienes que rentarlo con todo lo que necesitas para ese tipo de clima. Lo primero que hicimos fue un lugar que se llama Blue Lagoon, que es de aguas termales a mitad de la nieve, es muy bonito. Tiene, digamos, un hotel también precioso. Este, digamos, es otro tipo de destino, digamos, aparte de las aguas termales azul, azul vívido, ¿va? Tiene también todas las formaciones rocosas y puedes ver un volcán al final. Entonces, digamos, esta fue nuestra primera parada porque estaba cerca, digamos. Ahí fue donde tuvimos que empezar a decidir ya otras cosas. Empezó a atardecer y en la noche estaba muy mal. O sea, estábamos como a menos 10 grados cuando no tenía idea de que este tipo de clima lo íbamos a encontrar ahí. Entonces hubo que ver qué íbamos a hacer para el día siguiente. Vimos también clima, condiciones, todo lo demás. No funciona. Pero igual todo lo que hicimos lo decidimos en base a eso porque si no, no tienes ni siquiera opción de decir nada. También estuvimos monitoreando lo que eran auroras volareales y el cielo nocturno. A mí me gusta hacer fotografías de estrellas. Entonces, en la noche lo que nos poníamos a ver era, a ver, aparte de dónde ir a dormir un rato, donde hubiera un espacio donde no hubiera tanta nube. Si nos pasaba que manejar 400 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros después, el lugar estaba totalmente topado de nubes. No se miraba nada. Si tenemos un indicador de auroras volareales en internet, entonces nos dicen teoría dónde y todo. Por más que tratamos de hacer esos días donde eso nos decía que era, no hubo opción. Bueno, entonces nos dedicamos más a fotografiar lo que eran cascadas, los geysers. También hay lugares muy bonitos donde hay playa con pedazos de nieve encima y los glaciares. Después del viaje del primero de Blue Lagoon nos decidimos ir ya lejos. Todo esto por todo el sur de Islandia. El lugar de glaciares es precioso. Todo el recorrido incluso tiene paisajes espectaculares. Son tonos de rocas que uno no mira, o sea, normalmente. Incluso yo que he estado bien al sur del continente no había tenido esto. O sea, las rocas con un musgo precioso. Entonces, durante todo el recorrido también vas parando a donde están los lugares. Encuentras, digamos, una catarata a mitad del camino, paras y vas al otro lugar. Llegamos, digamos, hasta donde estaban los glaciares en la muy de noche. Ya eran como las 3 de la mañana. Solo para dormir un par de horas y hacer el amanecer. Salir tempranito. Preparar, digamos, todo lo que llevábamos. Siempre tenemos que llevar trípode. Y empezar a caminar temprano. A buscar, digamos, los bonitos ángulos del glaciar y donde no fuera peligroso estar. Los glaciares son fascinantes para quien no está familiarizado con ellos. Y hay que tener presente que se debe ser muy cuidadoso. Si es bien peligroso y no puedes hacerlo solo. Normalmente si quieres entrar al glaciar encima, tienes que tener un guía. Entonces lo que hicimos fue hacer todo el recorrido alrededor del glaciar, ¿verdad? Y bueno, salir otra vez. La idea fue ir parando en todos los puntos donde habíamos visto anteriormente que queríamos estar. Si era posible. Hubo un lugar nada más que llegamos. No decía nada el mapa en internet y eso que estuviera mal. Y no pudimos hacer los últimos 20 kilómetros para llegar. Estaba cerrado. Pero de ahí todos los demás lugares sí los podemos ir visitando. Llegamos a este lugar geyser también, donde están los geysers. Y tiene, digamos, unos 5 o 6 geysers activos. Llegas ahí y pues es un espacio turístico. A veces en las fotos parece que no hay nadie y estás desolado. Pero tienes que buscar como el ángulo para que no salga toda la gente. Para poner, digamos, solo lo que tú estás viendo, que es el paisaje, la naturaleza o lo que quieras poner. Solo encuadrar eso. Entonces sí hay mucha gente que visita el lugar. Esa es una de las noches más frías. Tienes que pasar por todo un territorio. Y de noche se pone muy, muy ventoso. Entonces puedes ir prácticamente rebotando en el carro. Claro, este fue el lugar donde ya estuvimos casi a menos 16 esa noche. Y bueno, la idea fue ir haciendo una y otra de los lugares que habíamos visto. El plan incluía una foto específica que Andrea quería tomar. La foto más difícil del viaje no la logré. ¿Por qué pasa? A veces, así como pasa que te mueves 300 kilómetros y no está la foto, también puede pasar de que llegas. Hay una cascada en particular que estaba del otro lado del país. Manejamos por ahí hasta ahora de noche. Yo he visto unas fotos preciosas de ese lugar en todos lados, en redes sociales. Y eso yo dije, no, a este lugar tengo que ir. Voy a hacer la foto de ese lugar de noche. No. O sea, llegamos al lugar, un viento horrible. Empezó a llover. Entonces, el problema no fue solo eso. Yo esperaba que la cascada estuviera solo así. El problema es que tiene dos luces. Que esa sí es turística, digamos. Entonces, la ilumina. Entonces, eso me complica a mí sacar la foto porque yo solo hago una foto. Yo no hago fotomontajes y cosas así. Con la luz. Traté de sacar algunas. Pero aparte del viento, se me estaba mojando la cámara miles. Porque es una cascada que con viento, como a donde cae el agua, le cae a uno encima. Entonces, por más que limpiara, no se pudo. Y no se pudo, no porque el vino la pudiera sacar, sino que las condiciones de verdad no daban para eso. El trípode, que mi trípode es muy sólido porque aguanta casi todo tipo de vientos. Ese día, no. Se empezó como a ladear. Y si hago una larga exposición con eso, no puedo. Ahí tengo que sacar una foto por lo menos de 30 segundos. Y era imposible. Entonces, mi foto más difícil no la logré sacar. A veces, las mejores cosas ocurren de la manera más inesperada. Bueno, íbamos en el camino. Paramos. Porque vimos la cascada. O sea, los dos son como, sí, sí, vamos. Este lugar hay que parar, hay que parar. Y entonces ponerse todo otra vez encima. Porque uno va a desvestir en el carro y después tiene que ponerse todo encima otra vez. Para entrar a la cascada, no siempre es como libre, digamos. O sea, no es como las de acá, que a veces tienen incluso algo para el turista. No. Ahí es una carrera, no está media carretera. Entonces, tienes que bajar. Empezar con las piedras, con tu equipo. Empezar a ver cómo hacer para tener el mejor ángulo. Vas caminando, caminando. En mi caso, yo tengo que hacer todo. Empiezo desde configurar la luz en la cámara, o sea, que quiero que salga. El enfoque de lo que quiero hacer también a veces lo hago manual. El 95% de mis fotos tienen enfoque manual. Entonces, no vengo y solo disparo un clic. O sea, es venir a agarrar y realmente decirle a la cámara que quiere uno. Yo creo que esa es la diferencia, ¿verdad? Lo interesante de esta es que tiene, aparte del tono, tenía unas como gotas congeladas. Y eso era lo que yo quería. Entonces, esas gotas congeladas estaban hasta abajo. Entonces, bueno, ir bajándome con cuidado. Igual piedra siempre es resbaloso. Entonces, hay que tener cuidado. Pones tu trípode. Digamos, las cascadas. Si quieres hacer ese efecto, lo que tienes que hacer es esperar, por lo menos, un segundo o dos segundos de fotografía y compensar la luz con tu apertura y con tu ISO 100, ¿verdad? Para poder lograr, digamos, ese tipo de foto. Yo creo que valió la pena. A mí me gusta, digamos, en ese sentido puedo decirte, esa foto vale la pena. O sea, sí, empezó yo a ver después y cuando ya iba al carro casi me muero. Pero no importa, o sea, esa foto en particular creo que vale la pena. Este lugar no está en el mapa. Digamos, este está aparecido en la carretera. Entonces, es una cascada que es preciosa. Pero lo más bonito, digamos, es cuando estás, digamos, cerca de glaciares y ese tipo que les hielo hace que las cascadas también tengan otro color, el agua. Entonces, el agua es completamente, casi turquesa. Y cuando haces una larga exposición en fotografía, todavía puedes recuperar ese tono. Entonces, para mí esa es mi foto de Islandia. Es una larga exposición de una cascada, o sea, que el agua se ve en movimiento. Y ya todo lo demás, pues es muy bonito. Tenemos varias cosas y es interesante, pero esa foto en particular me gusta mucho. Los constantes cambios de clima complicaban mucho el poder lograr las tomas necesarias. Esto, que fue la mayor dificultad, también se volvió una gran oportunidad. Con la condición climática que tenía, el tipo de foto que yo hago, normalmente manejo la luz, las sombras. Y eso me encanta, eso es lo que yo normalmente hago. Esto me quitó de mi zona de confort. Y me hizo tener que buscar realmente formas de hacer fotos de paisaje sin mucho cielo. Entonces, sí, me obligó a buscar en mí esa nueva forma de documentar. Algo que aún me gusta es perspectiva. Entonces, me obligó a buscar, digamos, esas líneas en la naturaleza que no las podía marcar con sombras. Están las piedras, que es lo que me guía a través de la luz. Pero ahorita no tenía luz, tenía piedras y un infinito. Entonces, tenía que poner una forma, aprender a hacer la foto de nuevo, prácticamente. Porque no podía contar en lo que a mí me gusta hacer, que es la luz. Entonces, con eso es un desbalance que me pasó. No tanto la lluvia, no tanto el frío, no tanto nada de eso. O sea, la cámara siempre se maneja igual. Fue la forma de sacar las fotografías que cambió. Muchos ponen peros a sus sueños y aplazan lo que quieren, o justifican por qué no hacerlo. Sin embargo, Andrea es un ejemplo de que ser mujer, madre y empresaria a la vez, no ponen límites para lo que se propone. No estoy pensando en lo que me detiene. ¿Por qué tengo algo que me detenga? O sea, en principio. O sea, creo que eso es mucho también de uno. De decir, bueno, yo soy mujer y no puedo y no hago y estoy en una sociedad así. Realmente también el viajarte abre los ojos. Te da otro tipo de experiencias, te hace conocer otras culturas. Entonces, yo creo que mucho también de por qué las mujeres a veces no logran hacerlo. Es porque tienen idea de que no pueden hacerlo. Pero uno tiene que empezar creyendo uno mismo que sí puede hacerlo. Pero, ¿por qué no? O sea, uno mismo se va a ir abriendo poco a poco las puertas. O sea, con trabajo. Es con trabajo. Frío, poco dormir, mucha incomodidad, fueron compañeros de viaje. Llegamos a una playa que se llama Vic. Ese fue el último día que estuvimos ahí. Hasta que decimos no. O sea, lo que se miraba de condiciones para la semana siguiente era peor. Entonces, la vida fue decidir salir de Islandia, el plan B. El plan B fue de Islandia para Francia. Que hay como tres horas. Ya de vuelta al aeropuerto faltaba aún otro incidente que queda en el recuerdo como una anécdota. Bajaron a tomar una foto y el carro se atascó. Estaban contra el tiempo para la salida del vuelo. Pero aún en los lugares más inhóspitos para quienes están de viaje, llega la ayuda. ¡Wow! Estaban listas para continuar el viaje al aeropuerto, rumbo a Francia. País lleno de encantos, historia y color. Y ahí emprenderían una nueva búsqueda de la foto. Reportaje realizado por Ligia Herrera. Videos y fotos de Andrea Torcelli. En cámara, José Orellana.